¿Alguna angustia hoy? Gaurco, artigarich, abachordeari. Bueno, hoy Álvaro González me puede asistir. En este caso, en mi calidad de vicepresidente, asumo la dirección del abachorde. Y queríamos comenzar, había recibido un e-mail el lunes, porque en el orden del día que se envió en su momento, no aparecían las actas de los dos bachordes anteriores, que había sido uno extraordinario, si recordáis el 2, y otro ordinario el 22, de las razones que no estaban traducidos. Como han llegado justo antes de esta fecha, entendimos que era interesante enviarlo y si las personas que estamos aquí consideramos que se puede introducir dentro del orden del día, nos introducimos. Si alguien no lo ve, no lo ha podido leer o entiende que no, lo dejamos para el siguiente. Entonces, la propuesta sería, en un principio, por esa parte, introducirlo en el orden del día. No sé si alguien tiene algún inconveniente. Bailón? Bailón? ¿Se os e балuco el Saft de Korik? No, pues, si os parece, aprobamos la introducción de los dos actas y procedemos a la votación. Del acta del Consejo Rector Originario en los dos de septiembre, no, pues la aprobamos por unanimidad y del acta del 22 de septiembre se aprueba por navidad también entonces bueno, pasamos al punto ya del orden del día que os enviamos en su momento, al 112 de Acción de Cuentas de Resolución de Presidencia número 175 de 2021 por la que se aprueba una habilitación de crédito de 45.000 euros no sé si habéis podido leer el contenido de la misma va dirigida al Club de Riquirola y está asociada al desarrollo del Mundial de Socatira que como recordáis, ya os explico en su momento esta partida se había comprometido lo que ocurre que hasta el 1 de mayo o mediados de mayo, creo recordar no se decidió la realización del Mundial y por tanto no se pudo meter en presupuestos como era comprometido en su momento pasamos al siguiente 113 de Acción de Cuentas de Resolución de Presidencia número 187 de 2021 por la que se aprueba una habilitación de crédito de 140.000 euros este caso sería para el pantalán del muelle el pantalán del embarcadero el paseo del muelle es uno de los pantalones que más se utilizan si una cosa buena nos ha dejado la pandemia es que todos los deportes aire libre han aumentado mucho el número de practicantes y en este caso entendemos que es uno de los espacios que más se utilizan por parte de los practicantes de deportes acuáticos no solamente de la parte de vela o remo sino también que hay más de kayak de padel surf entonces entendemos que la ampliación de esa obra es interesante para poder facilitar que más personas puedan utilizarla ¿Nada más? Vale, pues pasamos al siguiente punto 114 informes sobre el cumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones de primero, segundo trimestre 2021 en este caso se basa una documentación sobre cómo estamos llevando todo lo que es la la respuesta a las obligaciones legales sobre el pago de facturas no sé si o son no Bueno pues pasamos al punto 115 información general informar sobre el renovamiento de las personas que forman la comisión de ayudas de Hecho Quirolac en este caso comentaros que Carolina luego hay una pregunta que va asociada a esto aprovechamos ¿vale? y hay un borrador para la resolución preparado para el nombramiento de la comisión de ayudas con los siguientes miembros serían todas las personas que componemos el consejo rector de Hecho Quirolac más 11 trabajadores de Hecho Quirolac además de una persona trabajadora de Hecho Quirolac que ejercería funciones de secretaría ¿vale? mi intención es es bueno aprobarlo y a partir de ahí tener una primera reunión yo creo que hemos hablado a finales de octubre primeros de noviembre ya para ver un poco qué peticiones existen y ver el funcionamiento de la misma ¿alguna duda? vale bueno en este caso pasaríamos ya al siguiente punto del orden del día que son las preguntas que hacen los partidos políticos en este caso si os parece siguiendo el orden que tenemos empezaríamos con la pregunta que plantea el PP no sé si desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que se nos informe del proyecto que se ha presentado a la Diputación Foral de Vizcaya para poder beneficiarnos de la subvención que concede para la mejora de infraestructuras supramunicipales así como la cuantía del mismo el proyecto que se presenta es el que hemos la acción de cuenta que nos ha aprobado que sería el pantalón del enmarcadero ¿de acuerdo? el coste de la obra es de 140.000 euros y bueno si conocéis un poquito de la línea subvención se podría en función de la puntuación que tenga el proyecto en sí ¿de acuerdo? se podría obtener hasta el 75% de esa cantidad es complicado o sea el 75% pero entendemos que bueno el proyecto es interesante y responde a los criterios de calificación que tenía vale gracias las siguientes preguntas que tenemos desde H. Bildu aquí tengo Ivonne vale es ahí vale lo que soy Vigal dirá negonda, eta bigarrena sein ikastarotan, izango dute o bariak, etxokiro dekeko abonatuek eta horren se arrenda eta balditza jasón eiko genituzke. Vale. Y en cuanto a la primera pregunta deciros que anteriormente tampoco estaban bonificados ese servicio, que entendemos que ese precio de alguna manera ya está bonificado, ya que los servicios que reciben las personas usuarias en cuanto al volumen de horas posible, es muchísimo mayor que cualquier curso. Independientemente de que el precio se establezca similar en los cursos que se ofrecen. Pongo el ejemplo. Un curso puede tener dos sesiones a lo largo de la semana. Una persona que se abone al gimnasio, no solamente tiene esas dos horas, sino que tiene un servicio continuado desde la mañana por la tarde, incluso fines de semana para poder asistir al gimnasio, incluso además con un servicio de orientación. Entonces entendemos que el precio es ajustado. Al mismo tiempo también esa persona, por los nuevos criterios que se ha establecido, podría asistir a alguno de los cursos asociados a ese abono que tiene. Por lo cual entendemos que el precio está muy ajustado, incluso está en estos momentos a nivel de competir con mercado, pero aparte los servicios que recibe son muchísimo mayores que los que recibe otra persona que solamente va a un curso. Por tanto entendemos que ahí la unificación no corresponde. Bueno, orduo edo oietara joateko, orduan orduo corretik ikusita, esguro ikusten duguagian obelitzatekela, nola baiteko obaria izatea, aukeran, obariak izatea, ikan besti ikastarotan ematen direndo izan. Eta bigarren galderari erantzuna, bueno, ¿qué cursos son los bonificados? Todos aquellos, o sea, ¿qué condición hay para poder bonificar? ¿sí? Ser abonado o abonada de gecho quinolac, ¿de acuerdo? ¿A qué tipo de actividades se aplica esa unificación? Bueno, pues serían las actividades de indoor, a todas las actividades de personas adultas, a todas las personas acuáticas y de raqueta, independientemente de quién imparta el curso. Quiero dejar esto claro, es decir, cualquier actividad donde la condición para poder ser, estar inscrito es decir, abonado o abonada de gecho quinolac, se aplica en esas bonificaciones. ¿Cómo se aplica la tasa de y en forma de ir a la comporte. ¿Qué es lo que no se va a decir? Es que se va a tener que verlo. ¿Qué es lo que se le va a hacer? Lo que no se va a hacerle Terror de la comporte. No, no, no se va a hacerle. Lo que lo que se puede hacerle, lo que es que si se va a hacerle. Entonces, lo que nos ha gustado, lo que se nos ha gustado. Y bueno, Un momento. Vale, bueno, son varias preguntas. Voy haciendo una a una. Por un lado, con el tema del fin de las restricciones sanitarias. Ahora que se han levantado estas, nos gustaría saber qué medidas y protocolos se están implementando en Ghechukiro de cara al fin de la emergencia sanitaria o de cara a la vuelta a la normalidad, digamos. Sí, en este caso nos hemos acogido a lo que establece la orden del 6 de octubre de la Consejería de Salud, donde determinan las condiciones para la realización de práctica deportiva. Básicamente, de manera resumida, sería limpieza de manos, mantenimiento de mascarillas en aquellas actividades no deportivas asociadas al deporte estructural o bien deporte escolar federal. Es decir, cualquier curso de indoor, etcétera, requiere el uso de la mascarilla en estos momentos y luego las distancias en aquellos espacios donde se requieran. A notar que, además, en algunos espacios de las instalaciones de Hechukiro se utilizan mediadores de CO2, especialmente para ver un poco la saturación de aire y si detectase que en algún momento determinado esta supera ciertos niveles, se para ir de actividad. Así mismo, se ha informado tanto a los usuarios de personas usuarias como a el personal, es decir, monitores, monitoras, de las condiciones que tienen que tener para poder desarrollar la actividad. Entendíamos que era importante no solamente que los usuarios de usuarias, sino también que los monitores, monitores, las conociesen para poder aplicarlas y para poder pedirlas al resto. Sobre esto mismo, ¿los aforos se han modificado de alguna manera o se mantienen los de pandemia, digamos? Vale, no, se han ido aumentando en la medida, pero siempre hemos intentado mantener un criterio de prudencia. Iremos poquito a poco aumentando cada vez más, ¿me acuerdo? Hasta intentar llegar a lo máximo posible, pero siempre hay que recordar una cosa. Tenemos que relativizar el tema de aforos porque te marca el decreto que es recomendable, que a veces es obligatorio, mantener la distancia de personal. Entonces, claro, tú dices, bueno, en esta habitación entran 20, digo, ya, ya, pero si haces las marcas de 1,5, a lo mejor entran 20, entran hasta 12 o 14, ¿de acuerdo? Pero sí que estamos en la línea de intentar poquito a poco ir ampliando y recuperando. De hecho, en la piscina ya hemos ido aumentando la posibilidad de que más personas vayan a la piscina. Gracias. Continúo. A ver, sobre la plantilla, también a raíz del fin de las restricciones, queríamos saber en qué situación se encuentran actualmente los monitores y monitoras que se encontraban en ERTE y si han vuelto a su puesto de trabajo al 100%. De manera resumida, comentarte que en un principio se ha retomado la actividad con los nuevos cursos, que las personas han salido del ERTE, que ha habido personas que han optado por no seguir, ¿de acuerdo? Que han sido sustituidas, que ha habido otras personas que se les ha recolocado dentro de las nuevas actividades que había. Ahí nos encontramos, y yo quiero ponerlo encima de la mesa, con una situación que muchas de ellas tienen una formación muy especializada que no les permitía a lo mejor responder en otros ámbitos. ¿De acuerdo? Otras no. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Natación. Como va a haber cursos de natación para mayores activos, aquella parte que antes se daba en deporte escolar, esa gente va a responder a mayores activos. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, había un caso muy específico que era un monitor de yoga, pues que era de yoga. Entonces, este ha preferido no seguir. Se les ha respetado todos los derechos que tenían en cuanto al tema de indemnización y, en general, nosotros no tenemos constancia de quejas ni por parte de la empresa, ni por parte de los trabajadores, ni por parte del sindicato. ¿De acuerdo? Es decir, se ha hecho una situación. En muchos casos, la línea que determina un poco, vamos a decir, el grado de satisfacción de los trabajadores es que casi todos mantienen un alto número de horas, incluso en algunos las superan las que tenían antes, y en otros casos, que a lo mejor las tienen un poquito menos, han mejorado sus condiciones laborales en cuanto al tema de salario. Entonces, entendemos que dentro de la complejidad de la situación, bueno, pues se ha respondido de una manera bastante razonable. Bueno, preguntando sobre este tema, creo que hemos visto todos el artículo del correo de hace unos días sobre la situación de los monitores, que no hablamos de una situación de pandemia, sino incluso previa a la pandemia. Ahora que se están volviendo a destinar las horas, etc., ¿se está previendo hacer algo para aliviar la situación de estos trabajadores? ¿O se han reunido con ellos? ¿O en qué situación está? Bueno, lo primero que quiero decirte es que te agradezco que tengas la conocida en el tema del correo, porque el correo, con Hecho Quirola, no se ha dirigido para nada. Es decir, esa noticia no tiene ningún contraste desde Hecho Quirola. Lo segundo, en lo que nosotros tenemos relación tanto con la empresa como con los sindicatos, la relación ha sido fluida, se ha establecido, se han respetado todos los derechos y se ha buscado la mejor manera de colocar a todo el mundo. Vuelvo a repetir, ha habido gente que ha preferido no seguir. Tenemos, creo recordar, en estos momentos tres personas que están de excedencia, una es por maternidad y otras porque tienen algunas obligaciones familiares que ha preferido no seguir. Ha habido gente que ha dicho que no quiere continuar y al resto de personas, ha habido incluso, creo recordar, por qué me corrigo, sino cuatro personas que se han incorporado a la plantilla, ¿de acuerdo? Y en este caso, las condiciones laborales, como ya se vio en su momento, que tienen esas personas, sabiendo que no son mucho volumen de horas, no quiero decir que aquí estamos hablando de horarios de 40 horas, no. El mundo en el cual nos movemos es un mundo mucho más limitado en cuanto a las condiciones laborales. Nadie se ha quejado en ese aspecto. En cuanto a las condiciones laborales que tienen, que todos nos gustaría que tuviesen bastantes más horas y una mayor estabilidad, totalmente de acuerdo. Pero el mundo del deporte es un mundo del deporte cambiante. ¿Y quién establece esos cambios? La propia sociedad. Es decir, posiblemente, escuchar palabras como aquallín o aeróbic en su momento tenía mucho sentido. En estos momentos ya empiezan a estar desfasadas. ¿Por qué? Porque aparecen otras modalidades deportivas nuevas que las están sustituyendo. Por tanto, si yo tengo una formación muy específica para esto y no me he ido formando para otras, difícilmente voy a poder responder a ese tema. Es decir, es la propia sociedad la que nos está obligando a esos ajustes. O incluso en este caso voy a decir otra cosa. En el tema de medios activos, cada vez más personas a cierta edad quieren seguir haciendo ese tipo de actividades o aumentan tipo de actividades. Perfecto. Pues habrá que responder. Antes igual no teníamos la petición. La tenemos ahora. Entonces, lo que me están por entender. Hablamos de que está bien que el correo no contrastó la noticia con el ayuntamiento. Pero la reclamación del sindicato de las para los trabajadores es por estudio, que habla de que están trabajando menos horas. ¿Sobre esto se ha hablado con el sindicato en algún momento? Sí, sí, porque además no es cierto que estén trabajando menos horas toda la plantilla. Hay parte de la plantilla que está trabajando bastante más horas. Y Carolina, como te he dicho antes, hay gente que a lo mejor está trabajando menos horas, primero, por petición personal y, segundo, en algunos casos, cuando ha ocurrido, incluso tienen unas mejores condiciones laborales de las que tenían antes. En cuanto a salario estoy hablando. Es decir, por lo tanto, en líneas generales entendemos que ha respondido de una manera bastante razonable a una situación compleja, ¿vale? Porque yo, como trabajador de una empresa, efectivamente estoy dando unos servicios y ahora esos servicios o desaparecen o cambian. Y se ha intentado a todo el mundo respetarle. Pero sí me gustaría dejar claro que el correo en ningún momento ha contrastado esa información con Ghecho Quirola. Y nos consta también que tampoco la ha constatado con la empresa o con una de las empresas que están ahí. Bueno, la siguiente pregunta la retiro, porque era sobre la Comisión de Ayudas. Pregunta sobre, en el Ghecho Aquines, en Juntas Pasadas nos informó que se estaba analizando cuáles serían los lugares adecuados para la instalación del mobiliario y enseres en las nuevas zonas de esparcimiento. Esto incluía parques de calestemia y probablemente de parkour. ¿Ya conocemos cuáles serán esas ubicaciones o ya están disponibles para el uso ciudadano? No, disponibles no están, pero conocemos en qué lugares se van a implementar y entendemos que de aquí a final de año estarán. En este caso, se va a utilizar la línea de la Galea, ¿de acuerdo? Siguiendo para marcar tres espacios. En un principio, iría a un parque de crossfit junto al parque biosaludable que ya asiste en Iserrota. Segundo, iría a un parque de calestemia entre el faro de Iserrota. Y tercero, iría a un parque biosaludable junto al fuerte de la Galea. Estamos trabajando junto con infraestructuras. Y el plan que se tiene es que de aquí a final de año puedan estar implementados para el servicio de la ciudadanía. Siguiente pregunta. Queremos saber en qué punto se encuentra la investigación de URA sobre el vertido de cloro sucedido el noviembre pasado, ya que sabemos que se han realizado las catas que estaban pendientes, según se nos informó en diversas comisiones, y si ha habido algún dictamen de URA. En estos momentos se está esperando la respuesta del juzgado, que está en manos ya de la jueza. Nosotros, desde aquí, yo creo que hemos mostrado máxima colaboración, tanto con URA como con la ECHENA, como no podía ser de otra manera, porque los primeros interesados en que esto se aclare somos nosotros bien, porque si tenemos alguna responsabilidad para poder asumirla y responderla, para que no vuelva a ocurrir, o bien para que, si no es así, determinar dónde están esos escapes y cómo se está afectando. Vuelvo a repetir, está en el juzgado, no tenemos más noticias. Es que no sabemos si han hecho las catas desde URA, si hay un informe ya metido. Lo que sí podemos decir es que las catas anteriores que se hicieron, la ECHENA ha pedido una serie de pruebas, se han pagado desde que he hecho el guión. Para que veáis un poco el nivel de implicación que hemos tenido. Entonces, con esas pruebas, con los datos que tienen, ahora la jueza tendrá que determinar si se puede aclarar esa responsabilidad, de quién es o de quién, o si necesita otro tipo de pruebas, tendrá que pedir. Y, por último, en Pasadas Juntas se nos comentó de la realización de una prueba piloto de un sistema de atención de ventanilla única para mejorar el proceso de inscripción a cursos mediante este sistema. Se había dicho que se hacía un piloto en personas adultas. ¿Esto ya se ha realizado? ¿Se cuenta con alguna valoración del proceso? No. Bueno, debido a la situación que hemos tenido de movilidad y de limitaciones a la atención al público, no se pudo llevar la prueba piloto. Tenemos intención de retomarla, fundamentalmente porque nos parece que es un servicio que de cara a la ciudadanía va a facilitar mucho los trámites. ¿De acuerdo? También queremos estudiar bien legalmente cómo podemos llevarla a cabo, porque hay una serie de elementos sensibles como son la toma de datos por parte de a terceros y queremos ver legalmente esto cómo se podía ubicar. Entonces, no hay fecha por el momento. De momento no. Vale, vamos a ver si cogemos ritmo estos días. Antes lo hemos estado comentando con algunos miembros de la anterior comisión. Bueno, empieza a volver ya el deporte escolar, empieza a haber más entrenamientos, más temas. Como podéis entender, lo mismo que nos está pasando en otros ámbitos de la sociedad, pues de repente veníamos a un ritmo y ahora estamos a un ritmo mucho más alto. Por mucho que haya muy buena voluntad, hay cosas que hemos ido perdiendo por el camino. Tenemos que recuperar ese ritmo y a medida que lo tengamos podremos empezar a afrontar nuevos retos. Y este es uno de ellos. A ti. Muy bien. No sé si por... Oral... En registro, yo tengo una. Venga, perfecto. Bueno, la pregunta es concreta para ver... Tengo entendido, nos han comentado que se han cambiado las clases de yoga, se han cambiado al chiquibune, según nos han informado. Entonces, nos han comentado algunas de las personas inscritas que en este momento, pues que el aula, digamos que no es diáfona, porque se comparte con las... Bueno, con el mobiliario, ¿no?, que se tiene en el chiquibune, que nos dicen que el baño que hay es para monitores y no para las personas usuarias y que no tienen acceso a agua. O sea, esto es una queja que nos ha llegado al grupo. Entonces, entendemos que están haciendo un uso del aula de forma polivalente. Aún así, hemos estado mirando los horarios y tengo entendido que de lunes a jueves hay yoga de mañana y de tarde. O sea, la pregunta es, si se ha pasado a este lugar, que creo que es más silencioso que el otro, me da la sensación y que eso nos parece positivo, ¿esta aula va a tener un uso polivalente? ¿Se va a organizar para que no moleste un poco el mobiliario? ¿Y van a tener acceso a agua y a baño a las personas usuarias? Ahí sí me permite este aula de la Uribe Zabala, que seguramente está mucho más informal de ellos. Sí, yo creo que el cambio ha sido bastante mejor por el tema de ruidos. La gente lo ha agradecido. Sí que es verdad que hemos arrancado ahora. El mobiliario que estaba se ha quitado, se ha descentrado la sala, tienen todo el material, está totalmente diáfono, salvo la columna central. Y, pues, justo ya la mañana he pasado por allí y pregunto un poco a las personas usuarias a ver qué tal y están encantadas. No hemos tenido notificación de nada, ninguna queja al respecto de lo que tú has comentado, pero, evidentemente, si hay baños, serán para que usen todas las personas usuarias, además del monitor o monitora, y el poder de beber agua, pues, también. Pues, a manera de ruego, es para que veáis lo del agua, porque si es verdad que lo han comentado un par de personas que suelen ser usuarias de yoga desde hace años, además. Entonces, simplemente que igual ha sido un tema porque están cambiando el aula, pues, para que se tengan en cuenta. Gracias, señora presidenta. Es, va a buscar chuta de maudu, ¿eh? Y es que te lo hay.